Lo primero Y llenarme de ti Para compartir con quien necesita Ser consciente de tu provisión Te has puesto en mis manos y se multiplica Y se entiende tu bondad Porque tú, el primero, también el postre Tú das la entrada, también la salida Bendecirte será lo primero Lo primero es tu presencia La presencia de vida Lo primero es darte gloria junto a mi familia Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra Que labra y desarma lo que antes estaba En primer lugar Lo primero es amar y cuidar mi familia Porque es donde está mi primer ministerio Enseñar a mis hijos a amar al Dios de verdad Nuestro único dueño Lo primero es acercarme con sinceridad Donde tú me esperas cerrada la puerta Y después de llenarme de ti en la intimidad Vendrá recompensa Y en público será Y en público será Porque tú, el primero, también el postre Lo primero, también el postre Y en público será Y en público será Lo primero, también el postre Lo primero es tu presencia Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria junto a mi familia Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra Que labra y desarma lo que antes estaba Que labra y desarma lo que antes estaba Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria junto a mi familia Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra Que labra y desarma lo que antes estaba En primer lugar En primer lugar En primer lugar En primer lugar Siempre estarás Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria junto a mi familia Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra Que labra y desarma lo que antes estaba Lo primero es tu presencia Esencia de vida Lo primero es darte gloria junto a mi familia Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra Lo primero es abrazarme a tu fiel palabra Se empezó en acuerdo a los principios de Dios y conforme a su voluntad Tú te quiero No te quiero No te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.